La pobreza extrema en Brasil creció un 128% en 3 años y reubica el país en el mapa del hambre de las Naciones Unidas. Lo que alimenta cerca de 11.7 millones de brasileños por día es insuficiente para atender a las necesidades básicas de nutrición y salud, según informa la ONU. Nuestro corresponsal en Brasil, Ronnie Curubelo, nos propone el siguiente reporte sobre esta triste realidad. Cuando la constitución de un país determina que no puede haber desigualdad y que ningún ciudadano debe llevar una vida indigna, es muy probable que ya exista demasiada gente en esas condiciones. En Brasil de hoy, una de cada 20 personas termina el día sin haber conseguido comer el mínimo necesario y va a dormir con hambre y desperta sin ninguna esperanza de una comida satisfactoria. Este escenario aterrador devuelve a Brasil el mapa del hambre, elaborado desde 1990 por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recientemente, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, conocido por sus siglas IBGE, divulgó un estudio que indica un cambio drástico en la realidad brasileña. Según este representante del IBGE, hubo un gran aumento de personas que volvió a pedir ayuda al gobierno para sobrevivir. Desde el 2011 al 2015, el aumento de personas en la extrema pobreza disminuyó. Pero a partir del 2015 hasta el momento, debido a la crisis económica, percibimos que hubo un aumento en el número de personas que volvió a situarse bajo la línea de la pobreza o de la pobreza extrema. Incluso por causa de esto, hubo un aumento de las personas solicitando Bolsa Familia. Este hecho está directamente relacionado con el aumento de la tasa de desempleo en el país. Todo esto repercute en el aumento de la tasa de deudores y en el bajo consumo. De acuerdo con el estudio de la LCA Consultores, estos 15 millones de personas viven con hasta 136 reales mensuales, el equivalente a 30 dólares. El curioso del estudio es que tales datos contrastan con los indicadores macroeconómicos. Después de dos años de una rectación, el PIB del país creció un 1% en 2017, mientras que la inflación oficial cerró el año en el 2,95%, la menor tasa desde 1998. Pero según este economista, el problema pasa por la falta de las acciones del gobierno y el aumento de la tasa de desempleo. Un país como nuestro, que es un país en desenvolvimiento, necesita mucho... Dependemos mucho de las acciones del gobierno. Cuando un gobierno es inductor de la economía, las cuestiones avanzan mejor en el país. Pero nosotros aún no conquistamos un momento en el que las empresas inviertan sin que los gobiernos estén apoyando o direccionando los caminos. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo el aumento de la pobreza extrema, porque nosotros tenemos un gobierno muy débil, que en la realidad no representa los intereses de la mayoría de la población. Según este estudio divulgado por el Instituto, a pesar de la caída de la inflación y del inicio de la recuperación de la actividad económica, la pobreza extrema continuó extendiéndose por el país en 2017-2018. Los estudios apuntan que el número de personas en situación de extrema pobreza en el país pasó de ser 13 millones en 2016 a 15 millones hasta ahora, que corresponde a un aumento de más del 11%. Otro dato que los estudios no apuntan, pero la población alerta es que el desempleo, que aumenta la pobreza y el hambre, empeora las condiciones de vida de las personas y que esto ha generado también el aumento de la violencia. La cuestión de la pobreza aquí en Brasil es muy seria, porque acaba afectando también la seguridad. La necesidad, el desespero, a veces lleva a las personas a cometer ciertos crímenes, que si tuviese un mejor modo de vida no los cometería. Por lo tanto, el aumento de la pobreza y de la violencia y robos en los últimos años creo que están relacionados, no por la maldad y sí por la desesperación. Si no hay un cambio rápido en las políticas del gobierno brasileño, el país no logrará cumplir ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible con los que se comprometió ante las organizaciones de las Naciones Unidas y en conjunto con otros 192 países. El acuerdo incluye compromisos con la salud, igualdad de género, medio ambiente, economía y educación. Para esta especialista en educación, además de los problemas económicos y financieros, hay otro factor que perjudica mucho al país. La cuestión de las desigualdades es una cuestión muy fuerte en Brasil. La desigualdad es algo muy fuerte en Brasil y la educación tiene un peso muy grande porque acaba generando un círculo vicioso, ya que cuanto más dificultades la población encuentra para acceder a la educación, menos preparada y desarrollada va a estar y esto atrasa y empobrece a las personas en el país. Los programas asistenciales de transferencia de renta en Brasil todavía gastan muy poco, solo el 0,5% del BIP, especialmente cuando se compara con gastos superfluos del gobierno. Pero lo cierto es que este enorme problema de las personas que aún viven al margen de la sociedad en Brasil no será resuelto solamente con la promoción de programas asistencialistas, aunque aumente esta transferencia de renta. Los principales desafíos están en vencer los problemas en las áreas de salud y educación, que viene recibiendo tímidos avances y ampliar la calificación profesional y principalmente la oferta de empleo en el país. Reportando desde San Pablo, Brasil, Rodney Corvelo para Cámara Al Hombro.